El municipio de Guaranda trabaja por mantener limpia la ciudad en los diferentes sectores, barrios y urbanizaciones, para lo cual todos los días personal de la Dirección de Gestión Ambiental recorren todos estos lugares para retirar los desechos sólidos que genera la población. Hay sitios donde se deposita la basura en los horarios establecidos para la recolección de la misma. Mientras tanto hay otros lugares que se han convertido en botaderos de basura. El personal municipal hace todo el esfuerzo por dejar limpio estos sitios que son espacios públicos. El propósito de la municipalidad es limpiar los diferentes barrios, ciudadelas, urbanizaciones, que se vean lindos estos espacios para que la población se sienta segura. Sin embargo, no existe la misma corresponsabilidad de la población en algunos lugares. El personal que cumple esta actividad lo realiza por varios años y esperan una mayor colaboración de la población. Informa Ángel García